Bien, se está trabajando bien, nosotros estuvimos participando en las fiestas patronales en honor a San José y ahora quería hacerle la invitación a todos los soldados concriptos continentales de Malvina que acá mi asociación se llama César Alemán, la vengo presidiendo desde el 2011 que se ha creado esta asociación y la venimos remando en este 40 aniversario que venimos peleando por el reconocimiento moral e histórico que gracias a Dios el Intendente nos ha recibido la nota en estos momentos y también en el Consejo de Liberante hicimos la presentación el otro día para que seamos reconocidos de una vez por todas después de 40 años que venimos de lucha y también integro la Mesa Nacional donde está integrando casi 20 provincias de nuestra República, estamos en contacto permanente todo vía telefónica, vía, viste como estamos ahora, nos conectamos día a día y eso nos favorece muchísimo porque estamos peleando ya en el Senado está nuestro proyecto donde consta que nosotros hemos sido soldados continentales de Malvina y que no se olviden que nosotros hemos participado de la guerra también tuvimos partícipe de la guerra, es lo que nadie sabe todos creen que han sido únicamente los que han estado en Malvina pero no, en el país también estuvimos nosotros preparados esperando al enemigo, estuvimos apostados en Chile en la frontera con Chile digo en la parte argentina donde tuvimos que cuidar la frontera y a otros los llevaron a la zona litoral entonces estuvimos participando de esa guerra también nada más que las cuestiones políticas nos perdieron durante 10 años porque en los 90, recién en el año 90 se ha decretado el reconocimiento a los que fueron a pelear, a las islas y no a nosotros los que quedamos en el continente y por eso venía el choque, viene el choque con que los excombatientes que son los que pelearon y nosotros los ex soldados que estábamos en el continente por eso no nos podían dar la pensión tampoco y reconocernos porque se ponían celosos los otros que han ido a pelear pensando que le íbamos a quitar algo de la pensión de ellos pero no es así, nosotros ya hicimos nuestro propio proyecto que es soldados continentales de Malvina nada que ver que no chocamos con ellos ahora en este proyecto y ya se ha dado curso en el Senado de la Nación y también en Diputados de la Nación así que estamos esperando en cualquier momento que el proyecto entre y se trate el tema nuestro para que seamos reconocidos de una vez por todas esta fecha es tan conmemorativa para todos los argentinos especial también para ustedes también porque seguramente se vienen muchos recuerdos a su mente todo lo que dejaron en su momento para llegar a combatir para estar cubriendo las fronteras también como usted lo mencionaba bueno, ¿cómo es esta convocatoria? ¿y a dónde se deben dirigir para sumarse también a esto? bueno, antes que nada te voy a recordar algo nosotros con 18 años, cuando estuvimos en el servicio militar nosotros pasamos quizás momentos peores que otros que estuvieron allá en la isla me acaba que también, yo sé el sentimiento de ellos pero a nosotros acá nos prepararon en el norte ¿y nos prepararon para qué? para matar seres humanos ¿no? para cazar palomas vos sabés que una guerra es psicológicamente te hacen mucho daño y nosotros nos prepararon como para ir a a matar gente, a matar seres humanos eso quiero que entienda todo el pueblo que una guerra no es solamente los 11 titulares también son los 8 suplentes los que tienen atrás, ¿no es cierto? para enfrentar a un enemigo y para eso tenés que estar preparado en estos 40 aniversarios ¿duró lo que dices? no, muy duro, durísimo, durísimo el daño moral que sufrimos era terrible, terrible, terrible no quiero que le pase a nadie vos habitar una guerra entre Ufrania y Rusia vos ves lo que es la maldad, lo que es eso es un monstruo y bueno, en cuanto al 40 aniversario yo quería hacer la convocatoria a toda mi asociación que esperan el mensaje para que nos reunamos en la plazoleta que lleva el nombre César Alemán que está ubicado en el barrio 4 de Octubre creo que allí detrás del SIC 1 a las 9 de la mañana el día sábado todos tienen que estar presentes porque vamos a ver si ahí tenemos la nómina de los soldados que van a ser reconocidos y en ese momento capaz que se lea el nombre de todos hay soldados post-mortem que tengo compañeros como Rudy Galeano que se ha ido este año los perdimos por pandemia y así perdimos como 5 compañeros integrantes también donde quiero que esté también la familia presente allí porque es algo bastante grande y bueno para nosotros emociones yMO ... ... ... ... ... ¡Gracias!